Entonces, estamos grabando y entonces hoy día es el día 13 de diciembre. Nosotros estamos en la sesión de la Agenda de la Fotografía con Nathanael Garnet. Yo voy a agradezco la presencia de Nathanael y de nuestros invitados, sobre todo John Mraz, que desde México está nos acompañando, y también mi compañero de jornada, el Marcos Oliveira, que paso la palabra ahora para presentar a Nathanael. Gracias a todos y todas que están acá y ojalá tenemos una excelente sesión. Yo también quería agradecer a todos que están acá y a presentar a Nathanael Garnet, que es doctor en estudios latinoamericanos por la University College London, en el Reino Unido. Es el director del programa de estudios hispánicos en la University of Glasgow, en Escocia, y ha impartido clases con profesores invitados en varios países en Europa, América Latina, Estados Unidos y Oceanía. Y en 2013 fue nombrado mexicanista por la Universidad de California por sus aportaciones al campo de estudios mexicano. Y él es miembro de la red de investigación mexicanista de la Universidad de California y la ideología y cultura de la tradición de la Universidad de Salamanca, con intereses en México, narrativa mexicana y escrita y visual, literatura de no ficción en América Latina, fotografía latinoamericana, texto e imágenes, y la escritura de Elena Poniatowska. Y tiene muchos libros y el último que está lanzando, que nos ha presentado hoy, The Study of Photography in Late America. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Marcos, por presentarme y a Ana María Maguat por invitarme. Y la verdad, gracias a muchos de ustedes, John, María Lucarno, Cora y otros que, de alguna forma, sin ellos no existiría este libro, al menos en la forma en la que ya hiciste. Bueno, un poco de preámbulo, este es un proyecto que ya lleva tiempo, y lo que quiero explicarles ahora es que, bueno, se atrasó un poco su salida al mundo real por COVID-19, porque estaba previsto para salir en el 2020, y bueno, en el 2020 todos estábamos un poco encerrados, y seguimos encerrados durante mucho tiempo. Y la editorial al principio dijo, bueno, nos dijo, sabes que en este año lo vamos a parar, no vamos a sacar el libro todavía, porque no es un buen momento. Y yo en un momento me sentí muy frustrado. Una vez escuché que después de que Sergi Eisenstein, el director de cine ruso que hizo la película Que Viva México, él dijo que, le preguntaron, ¿por qué no puedes hacer, o por qué no has hecho tu siguiente película? Y él dice, todavía no doy a luz a mi primera película, o a mi película mexicana, ¿no? Entonces yo me sentí así un poco también, pero pues ya por fin, el alumbramiento del nuevo libro ya va saliendo, y pues lo comparto con ustedes. La idea es compartirles un poco el proceso de cómo es que el libro yo va a hacer, y lo que yo he aprendido del libro, y lo que espero que los lectores también aprendan, o puedan aprender, algunas lecciones que pueden aprender. Bueno, voy a compartir pantalla. Y ya vemos, porque yo la verdad, si no comparto pantalla, voy a olvidar un montón de cosas. Y me voy a ir por las ramas, se van a aburrir, alguien se va a dormir, alguien se va a desconectar, y bueno, en fin, comparto, y empezamos. Mira, la idea de este libro era crear nuevos diálogos sobre la historia de la fotografía. Y el libro tiene un nombre muy sencillo, The Study of Photography of Latin America. Es un libro que he escrito en inglés, aunque espero que en algún futuro se pueda traducir al español y al portugués y publicar en diferentes partes del mundo. Eso es lo que estoy empezando a tratar de hacer ahora que va saliendo este libro. Así que si alguien tiene ideas de dónde publicarlo, adelante, adelante. Les voy a dar el contexto del proyecto. Era en 2015, estaba tomando un año sabático en Zacatecas, México, un lugar donde he vivido antes y seguro que volveré a estar ahí. Estoy, de hecho, actualmente trabajando en un proyecto con un lugar que se llama el Sesame, la Secretaría del Zacatecano Migrante, sobre fotografía y migración. Pero yo ya llevo mucho contacto con esa parte de México. Y yo estaba en un año sabático ahí. Estaba sentado en una oficina que tenía en ese momento ahí. Y se me ocurrió... Bueno, estaba reflexionando sobre las cosas que yo había aprendido como investigador, que había trabajado tanto en Norteamérica, Europa, en América Latina. Y yo lo que notaba personalmente era que en, por ejemplo, en Norteamérica, tenía ciertas ideas sobre la fotografía latinoamericana. Tenía ciertos diálogos, ciertos enfoques. Y luego yo iba a México. Y hablaba con personas como John Ries. Y había otra visión. Una visión que, de alguna forma, yo decía... A mí me parecía que estaban más en contacto con la foto de una forma mucho más concreta. Y tenían ciertas sugerencias muy prácticas de cómo trabajar la fotografía. Lecciones que había que entender. Formas en que se pudiera usar la fotografía. Ciertos diálogos sobre la fotografía que simplemente no escuchaba en Norteamérica ni en Europa. Y yo trataba... Yo me sentía como persona como una especie de puente entre esos dos espacios. Entonces, entre los investigadores de México y entre lo que estaba ocurriendo en Norteamérica, en Europa. Y yo dije... ¿Cómo sería la forma de transmitir, cómo compartir esas lecciones con mi público? Con las personas, con el mundo anglosajón para que hubiera más colaboración, más comprensión, más entendimiento tanto de lo que sea... Bueno, tanto de lo que se hace en América Latina como en otras partes. Y se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea, ¿no? Y eso era... En ese momento, tener un diálogo crítico con John Rass. Porque si alguien me había dado consejos sobre cómo trabajar la foto, hasta ese momento era él. Y yo dije... ¿Podríamos, de alguna forma, minar esa experiencia? Descubrí esas pautas y métodos. Y compartí. Yo dije... Si John simplemente se pone a pontificar sobre esos temas, sobre esas lecciones que me ha dado a lo mejor, la publicación sería muy difícil publicarlo, ¿no? Pero qué tal si yo tuviera una especie de entrevista con él, podríamos hablar de cosas que él recomienda para cómo estudiar la fotografía en América Latina. se podría publicar de esa forma, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, desde esa oficina donde tuve todas esas ideas, yo llamé por teléfono a John y le propuse... Y John estuvo muy dispuesto a hacerlo. Él dijo... Sí, está muy bien. Y yo dije... Mira, yo te propongo preguntas, pero tú te puedes descartarlas o poner otras que te parecen. Y acordamos unas preguntas que tuvimos que hacer. Y ese verano, en el verano de 2015, yo fui allá a la Ciudad de México. Hice una presentación. En un foro que ellos tienen. No me acuerdo el nombre exacto de ese... ¿Cómo se podía decir? Coloquio de estudios o tertulio de la Estudio de la Foto. Presenté ahí sobre Enrique Bolsterman. Y después tuvimos una entrevista, John y yo. ¿Y qué pasó? Mi idea realmente... Se puede decir... No sé si ustedes han oído hablar de un economista que se llama Mohamed Yunus. Es un economista que hizo algo en cierta forma muy sencilla, pero también muy importante. Él como que trabajó en... Y no lo moviendo simplemente en sentido contrario. Él hizo mucho trabajo sobre microcréditos, bancos, que él decía, si los bancos solo prestan a grandes empresas, yo no prestaría a bancos de empresas. Si los bancos no dan préstamos a mujeres, yo solo voy a dar préstamos a mujeres. Si los bancos solo dan cantidades grandes y cobran intereses altos, yo solo cobraré intereses bajos y solo daré créditos pequeños. Bueno, esa idea de trabajar en sentido inverso, yo dije, voy a hacer algo así con mi investigación. Yo solo voy a hablar con... O sea, en Norteamérica y en Europa solo se estaba trabajando con teoristas europeos o norteamericanos. Solo había diálogo entre ellos. Yo dije, bueno, yo voy a cambiar esto y voy a solo hablar con académicos en América Latina. Solo voy a trabajar con ellos. Voy a dejar que ellos hablen y vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir. Y voy a tratar de que, pues, sí, la investigación sea sobre ellos. Y abrir... La idea era crear un puente de diálogo entre el mundo académico que estudia la foto en los países donde hablan inglés y el resto de América Latina. Entonces, bueno, esa entrevista que yo tuve con John, pues, lo tuve en julio, lo pulí, lo limpié, lo metí en una revista académica en Cambridge que se llama The Americans y algo milagroso pasó. Algo que nunca me había pasado en toda mi vida. Pasó antes. Y eso fue que se aceptó en como una semana y se publicó para enero. O sea, salió en tres meses. Que para mí, personalmente, fue una especie de milagro. Nunca había metido y publicado algo tan rápido en el mundo académico. Entonces, yo dije, bueno, eso estuvo bien. O sea, algo hice que estuvo bien. Y yo pensé por un momento que ya era todo. Pensé que ya era todo. Sin embargo, con, a unos meses después, me empezó a llegar la idea de expandir, de extender esa especie de diálogo crítico por toda América Latina. Y quería yo tener conversaciones críticas con varios expertos en lugares donde el estudio de la fotografía está muy establecido y donde no. Porque yo me di cuenta, ¿no? O sea, hay ciertas partes de América Latina donde hay centros de estudio de la foto, donde está muy, muy, muy establecido. Y otros donde hay académicos que trabajan más aislados, o hasta uno que otro que trabaja de forma independiente, porque realmente en esos lugares no existe ese apoyo académico para estudiar la foto como a veces ocurre en otras partes, como lo que vemos en Brasil, como lo que vemos en México. Pero la idea era como tomar una especie de radiografía de lo que estaba pasando con la fotografía de América Latina y tomar su pulso, ¿no? Revelar sus signos vitales. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo hacen su trabajo? ¿Cuáles son los archivos que están estudiando? Cosechar toda esa información es lo que quería hacer. Enmarcarla, ¿no? O sea, y hacer que tenga un formato útil. Una de las cosas que yo hice cuando ven el libro, se van a dar cuenta que yo puse al investigador hablar, ¿no? En mi primer artículo que publiqué en las Américas, se ve claramente que es una especie de entrevista, ¿no? Yo hago preguntas y se responde. En este nuevo formato yo dije, voy a... Me inspiré un poco en lo que hacen los etnógrafos, los antropólogos que hacen etnografía, ¿no? Yo dije, vamos a escuchar la voz. Esto va a ser información a base de estudio, pero también a base de conversación, observación. Pero vamos a hacer que los investigadores nos hablen, ¿no? Y al principio, cuando me estaba leyendo ese manuscrito, dije, oye, esto está raro. Esto está basado en una conversación. O tú lo estás inventando. Una persona me preguntó que si lo estaba inventando. Y yo dije, no, esto no es una creación literaria. Esto es un estudio serio. Pero mi idea era que se oiga la voz de los investigadores desde allá. Y cosechar toda la información útil que pueda. Y lo que son las próximas cuatro fotos, esas son fotos que consideramos para la etapa del libro. Porque ya, y eso es una foto que me dio Alberto del Castillo. Y es uno de Pedro Valtierra. No, no, perdón. Es de Marco Antonio Cruz. Este, sobre el trabajo que hace con unos invidentes. Esos son unos músicos invidentes en la ciudad de Puebla, si no me equivoco. Pero bueno, eso fue considerado como una de las fotos que usaríamos para la etapa del libro. Pero no se escogió esa. Pero me gusta. Está en el libro de todas formas. Una cosa que quisimos hacer, cuando yo ya me acerqué a un editorial, dijeron, tenemos que poner fotos. Y yo dije, es muy bueno poner fotos. Porque lo que yo he notado mayormente es de que en el mundo norteamericano, anglófono, en Canadá, en el oeste de Europa, los investigadores que trabajan con la foto latinoamericana suelen usar fotógrafos muy, muy, muy conocidos, muy clásicos, muy famosos, personas como Manuel Álvarez Bravo, Tino Modotti, Sebastián Salgado. Y yo me di cuenta muy pronto que los académicos en América Latina sí conocen y trabajan con esas imágenes también, pero trabajan más con archivos locales y fotos que realmente no se conocen mucho fuera de América Latina. Y yo dije, bueno, una de las formas en que el libro está tratando de compartir cosas nuevas es usar las fotos que representan los intereses de los investigadores y su trabajo. Y lo que puedo decir que está muy bien del libro es que el 95% de las fotos en el libro, y hay casi 90 fotos en todo el libro, son fotos que son realmente inéditas fuera de América Latina. Y eso a mí me gusta mucho porque amplía el contexto y el conocimiento visual sobre América Latina. Pone a los lectores en contacto con una cantidad muy grande de fotógrafos y archivos que yo diría que más bien son no explotados en América Latina. Perdón, fuera de América Latina. Fuera de América Latina. Entonces, además de conocer cómo trabajan los investigadores de la foto, pueden ver qué están trabajando y pensar, bueno, a lo mejor yo debo de ver estas otras avenidas del estudio de la foto más, ¿no? Una forma más de ampliar ese conocimiento de la foto fuera de América Latina. Bien. Ahora, tuve varios enfoques. En un inicio, en un inicio, esa fue otra foto que, ah, no, no les cuento. Esta es una foto de, esto es muy, a lo mejor muy desconocido fuera de Guatemala. Esta es una foto de Antonio Sonetti. Es un mexicano, hijo de un italiano y una mujer de Veracruz. Este, nacido él en Veracruz. Y él, creo que a la edad de como 20 años, aprende el oficio de la fotografía, va a Guatemala y se establece en Quetzaltenango, Guatemala, y ponen una foto de estudio y crea un montón de fotos maravillosas de esta región de Guatemala. Este, un archivo muy, muy, muy frutífero para, para explotar. Eh, bien, a ver. Ay. Espérate. Pueden ver aquí estos de Marc Férez. Gracias a María del Carmo que está en línea, que tengo esta foto. Esa fue una que consideramos parar la tapa del libro también. Este, sin embargo, no, no se eligió. Este, yo en un principio pensé, voy a tratar de agarrar a alguien de cada país de América Latina, ¿no? Un investigador, y hacer una especie de, de radiografía de todo, ¿no? Tratar de cada país. Pero me di cuenta muy pronto que era más prudente enfocarme en dos áreas, ¿no? Tener un, un buen enfoque en México, en Brasil, dos países donde el estudio de la foto está muy extendido, muy crecido, con centros de estudio de la fotografía muy fuertes. Este, en lugares donde, donde el campo es muy establecido, y de ahí ir viendo qué podía, este, qué podía estudiar, dónde podía enfocarme también. Y bueno, claro, empecé, traté de conseguir personas de América del Norte, centro, sur, América del Norte, siendo México, ¿no? Este, centro y sur. Y, y como les digo, en algunos lugares, puedo hablar con personas que trabajan en, en contextos donde la foto es muy, muy, muy establecido. Este, otros donde es menos. Van a notar que en el libro no tengo nada del Caribe. ¿Por qué no? No por, no por no querer, sino por no poder. Hubo pocas referencias cuando iba buscando con quién hablar, y las pocas referencias que tuve, este, simplemente, o no quisieron participar, o no respondieron a mi invitación a participar. Para mí, el no tener nadie del Caribe sigue siendo una especie de vacío de libro, pero espero que, mientras, ¿no? se puede incluir. Otra cosa también, en un inicio, como que se me preguntó que si yo incluiría a latinoamericanos que están trabajando en América del Norte, en el mundo anglófono. Y yo, no, yo decidí no, no porque no haya buenos investigadores. Sí hay. Este, pero yo quería, ¿no? Como alguien que es de un país y trabaja en otro, uno se da cuenta, bueno, yo me doy cuenta que mi conexión con California no es la misma conexión que tengo, ahora que trabajo en Europa, ¿no? Yo creo que otras personas que han tenido esa experiencia pueden, pueden testificar de que tienen experiencias parecidas. Pero, este, y yo dije, quiero personas que estén ahí, que estén conectados, y quiero, es parte de ese cambio de enfoque, ¿no? El abrir, ya lo dije, no me importa que, por ejemplo, tengo a John, que no es nativo de América Latina, tengo a, ¿cómo se llama? Ana Girard, que es una suiza, que trabaja desde hace muchos años en Guatemala con la fotografía. Entonces, no importa cuál sea su origen, ¿no? Su país de origen, pero quería que su, su base fuera una base latinoamericana, ¿no? Entonces, ese fue el enfoque. A lo mejor en un futuro hacemos otro libro donde me enfoco en los latinoamericanos que están trabajando la foto latinoamericana en otros países fuera de América Latina. Pero yo dije, para este libro me limito a trabajar con investigadores que están radicados, asentados, de forma permanente ahí. Y eso fue lo que hice. Y bueno, ese es el resultado final, ¿no? Este es el libro, se puede encontrar ya, pues, ya está a la venta. Este, más bien pre-venta. Este, y ese fue el libro, digo, la fotografía que escogimos. Este, bueno, que escogieron realmente la Universidad de New Mexico Press. Es una fotografía que hizo Boris Kosoi, que fue otra de las personas, este, de nota en Brasil, que un investigador de la fotografía, pero que también toma fotografías. Es, es uno de los participantes en el libro que, además de investigar la foto, también toma fotos. Y tiene algunas de sus fotos en colecciones muy importantes en el mundo. Y algo me pasó un poco parecido a ese primer, con este libro, con algo parecido a lo que pasó con el primer, este, ay, me quedé en blanco, con mi primer, este, artículo, ¿no? Que hice sobre John. Cuando yo tuve esa idea, fue en un noviembre, este, yo dije, tengo que apartar un tiempo, aparté un hueco en mi horario. Hice la propuesta del libro, armé todo lo que tenía que armar, este, y metí, este, creo que fue el día primero de diciembre, la, la propuesta del libro a tres diferentes editoriales. Uno fue Duke, otro fue Minnesota, y este, el último fue University of New Mexico Press. University of New Mexico Press me contestó a los cinco días, y me dijo, queremos el proyecto. Y en dos semanas más tarde, antes de Navidad, ya había firmado el, el contrato del, del libro. Entonces, yo me di cuenta que hay, hay interés en saber qué es lo que está ocurriendo con el estudio de la foto de América Latina, porque cada vez que yo he dicho, voy a escribir sobre esto, hay un editorial que tiene mucho interés en publicar lo que es el, el producto. En fin, ¿cuáles son algunas de las lecciones? Eso fue cómo hice el libro, Cómo es que llegó a ser. Y les voy a compartir seis lecciones que poné de esa, de, 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 de haber hecho este libro, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las, porque si este libro es una especie de puente entre el mundo anglófono y el mundo latinoamericano del estudio de la foto, ¿cuáles son algunas de las cosas que aprendo? Y eso, yo creo que una de las cosas que primeramente aprendí es de que en América Latina, las áreas de trabajo de los investigadores que trabajan con la foto son más diversas, pero trabajan juntos más, ¿no? Entonces, hay una, hay una pluralidad de disciplinas que colaboran, que se juntan, este, para, para trabajar, yo creo que para trabajar en la foto. Y la verdad, algo que sí sabía, pero que el hacer este libro me hizo todavía más patente, en mi saber, era saber que la fotografía, trabajar la fotografía es sumamente interdisciplinario, interdisciplinario, ¿no? O sea, reunimos diferentes disciplinas al estudio de la foto, de forma natural. Muchas veces los proyectos en diferentes investigaciones nos piden que, este, nos piden que trabajemos con otros departamentos, en otras áreas, y como que traten de forzar estas colaboraciones. Y, y muchas veces se dan, sin embargo, yo he notado que en la foto, eso será, casi por, por natural, o sea, de una forma sumamente natural. Y, y una de mis anécdotas más, eh, divertidas que escuché, una de las, más divertidas que escuché, fue de Magdalena Broquetas, en, en multivideo, donde ella me habló sobre cómo, eh, cuando están escribiendo el libro de la historia de la foto en Uruguay, usaron biólogos para estudiar los hongos que estaban creciendo en los negativos y en las fotos en algunos archivos fotográficos en Uruguay. Y yo dije, eso es fantástico, es bello, O sea, tenemos diferentes campos que trabajan juntos para sacar a flote diferentes colaboraciones muy importantes. Sin embargo, en Norteamérica, en Europa, eh, lo que es mucho más frecuente es de que trabajan en departamentos de lengua, o en departamentos de literatura, estudios culturales, este, y, y hay, hay, hay proyectos que son interdisciplinarios, pero, son, este, yo, yo veo que en América Latina es todavía más nutrido, todavía más, y es algo que podemos aprender de ustedes, eh, y, y yo, yo digo, por ejemplo, yo conozco algunos proyectos de Kevin Coleman en, en Canadá, y él tiene unos proyectos interdisciplinarios muy buenos, ¿no? Es trabajando sobre fotografía y capitalismo, este, y otras cosas que están pasando. Tengo un colega aquí que trabaja con antropología y fotografía, muy interesante también. Este, pero, lo que, lo que más se aprende al ver esto es de que, el estudio de la foto sobre todo en América Latina, viene con, o sea, expertos de campos mucho más diversos, se reúnen, se conocen, y se colaboran. Y, y bueno, sí. Y otra cosa, mira, en mi primera entrevista con John, él me habló acerca de que, algunas veces se le ha criticado porque no incorpora la suficiente teoría en lo que él dice. He de decir que yo no sé si eso es algo mexicano o si es muy extendido en América Latina en general, a lo mejor sí, pero, por ejemplo, hay otro investigador mexicano que se llama Rubén Gallo, que él dice que algunas veces se le ha criticado por no incorporar lo suficiente teoría en sus libros. Entonces, en el libro que escribe sobre Proust, él habla de ese, ¿no? Esa crítica que a veces pasa. Y Octavio Paz ni se diga, ¿no? Él escribió todo, yo creo que él puso muy poquita referencia en todo lo que escribió. Sin embargo, lo hacen bien. Y eso es, eso yo creo que debido a lo que dice John, que él dice, pues, para mí, el enfoque principal no es la teoría, sino que la teoría es un andamio que uses para hacer la casa, construir la casa. Y luego, cuando terminas de construir la casa, quites el andamio, no dejes el andamio ahí, ¿no? Pero está ahí, está ahí. Este, no es el enfoque central. Y eso es una de las grandes diferencias entre el estudio de la foto en América Latina y el estudio de la foto en lo que sería América, en los países anglófonos y en Europa. Hay mucho más en Europa, en los países anglófonos, mucho más enfoque en hablar de la teoría, ¿no? Sin embargo, en América Latina se nota que se evita lo que es, lo que llama Virgen Flusser la textología, ¿no? Ese enfoque obsesivo en el texto, en la teoría. Y de alguna forma, yo creo que gozan de más libertad ustedes al liberarse de esas cadenas de la teoría. Y no es que no la usen, porque lo que sí aprendes, lo que sí aprendes es que la teoría sí fluye, pero no suele ser la finalidad del estudio de la fotografía, ¿no? Y también, y no es cuando, entre más tú hablas con los expertos, no es que no conozcan, ¿sí? Lo han leído, sí leen a los clásicos, pero me acuerdo, Ariel Arnall me dice, bueno, sí, yo conozco esa teoría, pero pues, es que yo creo que aquí no se aplica, ¿no? Hablando de algunos de los proyectos del que estaba hablando. Y yo digo, es importante reconocer eso, no usar la, la teoría como un zapato al que tienes que entrar a fuerzas, ¿no? Sino decir, bueno, el zapato se queda, me lo pongo, no queda, no pasa nada, es algo que conozco, pero, este, y, y bueno, este, eso fue algo que yo creo que en América Latina se hace muy bien, ¿no? Se, se entiende la teoría, se usa cuando es, pero no es un, un discurso sobre la teoría postmoderno o cualquier otra, no es, no suele ser la finalidad, ¿eh? de eso. Sin embargo, también yo noté al hablar con los, con los académicos latinoamericanos que hay, hay, hay ciertos deseos de desarrollar más teoría aplicable directamente a América Latina. Y hay, hay trabajo en esa área. Mauricio Lisowski, que lamentablemente, uno de mis grandes lamentos es que él murió antes de que el libro saliera. Este, él es una de las personas que, con las que hablé para hacer el libro. Y Laura González Flores, ella no está incluida en el libro, pero conozco su trabajo. Hay trabajo, hay, hay académicos que están creando, trabajando el área de la teoría, este, en América Latina. Y yo creo que entre más se encuentran herramientas latinoamericanas para trabajar la imagen latinoamericana, mejor les va a ir, este, también. Y yo creo que es bueno también reconocer que no todo lo que se escribe en Francia va a ser aplicable en América Latina, ¿no? En México, en Chile, en Argentina, en donde sea. Bien. Aquí, ah, mira, aquí hay otro archivo. Mira, bueno, la otra cosa es de que, mientras que, y eso ya como que lo enseña, así que no me enfocaré mucho en eso, pero yo he notado que en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Canadá, los fotógrafos que estudian, este, suelen ser como los grandes nombres, como les dije, ¿no? Sebastián Salgado, Manuel Álvarez Bravo, Tine Modote, otros, fotos, fotógrafos que se conocen muy, muy, muy bien y que, que están en algunos de los, de los grandes libros de la fotografía que circulan en muchas partes. Sin embargo, yo noté que en América Latina, el trabajo se enfoca en archivos más locales, este, no menos importantes, importantes, pero más locales, ¿no? Este, precisamente muchas veces porque el trabajo es más local, ¿no? El enfoque es más local. Este, y estos, y los, estos fotógrafos, esos fotógrafos icónicos, uno de los muy conocidos, se conocen, pero se estudian a escala mucho menor en América Latina y hay mucho más contacto con los archivos y preocupación por los mismos. Algo que me pareció muy interesante al hacer esto, yo nunca preguntaba por los archivos. Sin embargo, yo diría que más de la mitad, si no es tres cuartos, me hablaron mucho sobre los archivos en América Latina y la necesidad de cuidar los archivos y la necesidad de conservarlos y cierto deseo de que haya, de que haya más interés en los archivos como hay en otras partes del mundo, de conservar ese patrimonio visual que existe y que está en peligro de extensión si no se conserva con, ¿cómo se llama? Con las condiciones adecuadas. De cuando trabajó con los archivos de Chambi, antes de que Chambi fuera Chambi, ¿no? Y él dice que tú puedes llegar y hacer lo que quisieras. Hasta él dice que revelaba fotos suyas ahí en el cuarto oscuro de Chambi. Pero hoy en día eso es prácticamente imposible, precisamente porque algunos investigadores norteamericanos tomaron interés en esos archivos y, bueno, ya es muy difícil tener, mucho más difícil tener acceso a ellos. Entonces, el que se conozca en los archivos locales puede ser bueno, pero también tuve cierta preocupación de que si se llegan a conocer y mucha gente los llegue a investigar, que se empiece a limitar el acceso. Es un arma un poco de doble filo, pero sin embargo, yo creo que es bueno que se conozca para que la gente vea otro lado de la foto latinoamericana. Pero otra cosa que descubrí es que al tener ese contacto muy cercano con los diferentes archivos locales, los fotógrafos que hacen las fotos, y yo he notado que los investigadores latinoamericanos exhiben mucho más las fotos, publican más imágenes, tienen un contacto más directo que lo que se ve en muchos casos en otros países. Y eso, bueno, algunas personas me dicen, oye, ¿cómo es que lograste incluir tantas fotos en el libro? Porque hay casi 100 fotos en el libro. Y eso son muchas fotos. Yo dije, bueno, en realidad fue bastante fácil porque yo trabajé con los investigadores y los investigadores tienen, en la mayoría de los casos, los contactos directos con los derechos, con los dueños de los derechos, y conseguir los permisos, si es latoso, si es burocrático, tuve que, yo creo que fueron casi 100 documentos individuales, ¿no? Una como casi para cada foto, pero en realidad no fue muy difícil. Y en la mayoría de los casos la gente fue muy generosa y simplemente me regaló los derechos para usarlos en el libro. Y la gente estuvo muy dispuesta, muy benéfica y muy, este, muy generosa conmigo y con este proyecto. Y yo la verdad agradezco esto, eso mucho. Este, bueno, este, y lo que yo he notado también es que hay aplicaciones muy directas de la fotografía, mientras que en otros países hay mucho más teorías sobre la fotoespeculación, hablando en términos más abstractos. En América Latina, muchos de los estudios son muy, muy directos. Cora, por ejemplo, que está en la llamada con nosotros, este, muestra cómo la fotografía cambia la política local en Argentina y eso. Y, por ejemplo, bueno, yo vi hace poco ese, 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 ese programa de Netflix sobre el asesinato de Marco de Cabezas y yo dije, mira, este, esto, eso estaba directamente vinculado a lo que es su investigación. O Magdalena Roquetas, en Uruguay, que usa fotos para crear mapas políticos de Montevideo durante etapas de represión política. Este, tomar esas fotos de, o tomar fotos de lugares de qué eran, ¿no? Este, durante la Guerra Sucia y poner, y poner, este, fotos de cómo eran las cosas para hacer más conciencia de qué había pasado en estos lugares, en Uruguay. O había Arnal que rompe con algunos de los mitos de Emiliano Zapata precisamente utilizando la fotografía para hacerlo. O, o como John hace para romper ese mito de Casasola, ¿no? De que no, no era un hombre que era un imperio, sino que tenía un imperio con muchos componentes. Y había que entender de dónde sacó la foto que está, las fotos que están en su archivo. Ahora, una cosa que descubrí también, que de, de que realmente no se habla, y mi libro sí trata ese tema, y creo que es un tema que se tiene que tocar una y otra vez, es de que, a diferencia de la fotografía mundial, o la fotografía europea, o la norteamericana, en los países donde hablan inglés, la inclusión en el canon mundial de la fotografía es mínima, ¿no? Cuando hablamos de la fotografía latinoamericana. Si vemos libros, por ejemplo, de World Photography, o de la fotografía mundial, ¿cuándo se incluyen? Porque a veces no se incluyen. Las fotografías de América Latina, o tienen algún vínculo directo con América Latina, rondan entre el 1% y el 2% de los libros. Y eso es muy poco, muy poco, considerando lo que es la población del mundo de América Latina, ¿no? Es muy poco. Sin embargo, hay que tomar eso un poco dentro del contexto. Por ejemplo, si vemos el resto del globo south, o el sur global, como a veces lo llaman en español, si vemos lugares como la India, o Asia, África, puede ser inclusive menos lo que se incluye a ellos. Por ejemplo, Christopher Penny, que trabaja en la fotografía índica, la de la India, pues hay todavía menos fotos que en el caso, en el canon mundial, que lo que hay en la fotografía. Y la fotografía asiática también, Lucy Sutter, nos muestra que Asia también sufre de una ausencia muy grande en lo que es el canon mundial de la fotografía. que suele enfocarse en Francia, Reino Unido, un poco Alemania, un poco Suiza, un poco Japón, y bastante, por ejemplo, Norteamérica, digo, Estados Unidos, un poco Canadá también. Y los hombres, las fotos latinoamericanas que están en esas colecciones mundiales de la foto, suelen ser hombres, ¿no? Las fotos ingleses suelen ser hombres con fuertes conexiones europeas e instituciones fuertes de la fotografía, como por ejemplo Sergio Larraín, que tiene su conexión fuerte con Magno, Manuel Álvarez Bravo, que está en esta foto aquí, que tiene también fuertes conexiones con Henri Cartier-Bresson y Magno, y otros que tienen muy fuertes conexiones con Europa y a veces Norteamérica, instituciones fuertes de la fotografía. Sin embargo, algo que descubrí es que el coloquio de 1978 en la Ciudad de México fue clave para el descubrimiento, descubrimiento entre comillas, de América Latina como campo de fotografía y su aumento de su estudio de forma general. Ahora, no me acuerdo si está en la llamada, pero hay un artículo que se publicó hace muy poco, de hecho, sobre el impacto de una investigadora brasileña, se me escapa su nombre en este momento, pero ella está de hecho radicada aquí en Londres, pero es brasileña. Érica Zervis. Ah, sí, es Érica Zervis. Érica, Érica. Pero habla acerca de ese fenómeno, ¿no?, del coloquio del 78 en la Ciudad de México, y eso fue clave para el aumento de su estudio y también para su inclusión en esas colecciones mundiales de la foto. Y precisamente hay cierto enfoque en el coloquio del 78 sobre lo documental, y desde entonces tú también puedes darte cuenta de que el enfoque mundial o el enfoque europeo y norteamericano es acerca de la fotografía de América Latina. También suele ser documental, también. Y yo creo que eso es influido por ese enfoque que tuvo el coloquio. Claro. Y el último punto que voy a tocar es la idea del canon. Ahora, fue Mauricio, que lamentablemente no está aquí con nosotros para hablar más, fue el que más me habló acerca del canon latinoamericano y la ausencia del canon o los cánones latinoamericanos de la fotografía. Y él me habló, me dijo, necesitamos un canon para podernos pelear contra ese canon. Y yo, ¿de qué hablas, Mauricio? Y me está diciendo, sí, o sea, en Norteamérica tienes las colecciones de Beaumont, y la gente dice, no, eso no está bien, o sí está bien. Y les da un punto de referencia donde se pueden como decir, esto debe de entrar, esto debe de salir, ¿no? Un punto de pelea. Dice, en realidad en Brasil no tenemos esto, dijo. En América Latina en general todavía no tenemos. Y hay ciertos indicios de inicios de esto en diferentes partes. Y hay centros en América Latina, como el Centro de Imagen en México, el Instituto Morena Sales en Brasil, el Centro de Fotografía de Multivideo en Uruguay, que están empezando a hacer estas tareas. Y que podrían, si ellos desean, hacer más para crear ese canon latinoamericano. Bueno, pero yo más bien, yo ahí no me meto. Yo soy observador y yo siento que no es nuestra responsabilidad, ni es nuestro derecho decir lo que debe de entrar o lo que no debe de entrar. Pero como observador externo, por llamarlo así, yo me doy cuenta que lo que dice Mauricio es correcto. Dice, el día que tengamos un canon latinoamericano, esto va a despegar. Dice, este. Y yo me he dado cuenta que con los coloquios importantes, estos llegan a ser puntos de referencia para el mundo externo. Este, para los que escriben libros de la fotografía mundial en Francia o en Londres o en Nueva York. Este, y entre más presencia tengan, yo creo que más entrarán también en esos mercados. Esa es una suposición mía, simplemente viendo lo que yo he visto de lo que pasó en el 78 y cómo esos eventos y otros que han asociado, han influido esos diálogos sobre la fotografía mundial en otros lugares también. Bueno, ya he dicho mucho, ya he dicho mucho, pero yo creo que debo de concluir como diciendo que este proyecto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la generosidad de todos, todos en América Latina que hablaron conmigo, que compartieron sus ideas, que compartieron sus métodos, sus fotografías con las que están trabajando. Y siento que de alguna forma, pues, debo, aunque sea publicante, agradecer toda esa disposición de trabajar con un hombre que tiene cierta, bueno, obsesión por estos temas, ¿no? Este, y que tiene un interés en desarrollar estas ideas y tiene mucho interés en colaborar, porque la finalidad de este libro es crear colaboraciones tanto entre las personas en América Latina como entre nosotros que estamos un poco más lejos. Y bueno, muchas gracias. Este, y ya voy a dejar de compartir pantalla, este, pero este es ya la fin. Muchas gracias, Natanio. Fue increíble. No, increíble. John, ¿quieres comentar algunas cosas ahora? Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, con usted. No, no, no. Ya, ya. Bien. John, yo creo que tienes tu micrófono pagando. Así. ¿Ya me pueden oír? Sí, sí. Ok, perfecto. Muchas felicidades, Natanio. No sabía cuando me entrevistaste en 2015 que eso iba a llegar a ser un libro que es fabuloso. Y además demuestra el interés, bueno, tanto en América Latina como en el estudio de la fotografía en América Latina. Eso es más de enorme interés porque creo que tenemos una perspectiva muy diferente en América Latina para ofrecer. En una de las reuniones del pasado, hace unos meses, estuvo presente Elizabeth Edwards y su observación era que el estudio serio de la fotografía, bueno, yo lo que diríamos hoy en día, la foto historia, no la foto historia para, digamos, distinguirlo de la historia de la fotografía. La fotografía que suele ser más relacionada con el arte. Para mí la foto historia es completamente divorciada del estudio del arte fotográfico. Ella hizo el punto de que el sur global es mucho más desarrollado en el estudio de la foto historia que el norte global. Y bueno, Brasil, Uruguay, África del Sur, México, para mencionar, digamos, los países más importantes, comparado con los Estados Unidos, Inglaterra, España. España finalmente están empezando a estudiar la fotografía, Francia o Alemania. En Alemania hay uno que otro ahí, pero no hablo alemán, entonces he intentado averiguar, pero no me contestan. Ahora, muy interesante, tu punto de partido, ¿no? De que veías que había ciertas ideas en ese mundo, digamos, imperial, ¿no? Sobre la fotografía latinoamericana, ¿no? Entonces lo que tú hiciste, tu punto de partido era precisamente criticar, ¿no? Lo que existía allá, ¿no? O sea, ¿cómo? O revisar, ¿no? O sea, abrir diálogo, sí, 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 sí. Diálogo, ¿no? Y muy, muy importante y muy interesante eso de incluir la fotografía, las fotos inéditas fuera de América Latina. Ahora bien, yo creo que cada país en América Latina, voy a limitarme a hablar de América Latina, va a tener su propia orientación, pero creo que, o sea, porque tenemos diferentes raíces, ¿no? Para el estudio de, el desarrollo de la fotohistoria. En México, yo creo que viene de la revolución, por ejemplo, y los enormes libros de historia gráfica que están compuestos con fotoperiodismo. Y creo que es muy interesante compararlo con la cuestión en los Estados Unidos, porque lo que pasa es que en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay proyectos interdisciplinarios están dominados por los posmos de literatura. Entonces, todo es posmo, todo es literatura. Y yo participé cinco años en ese seminario de Princeton, ¿no? Y era interdisciplinario, pero, por ejemplo, Mauricio Lizowski, qué interesante oír su idea de la idea de un canon latinoamericano, porque estuvimos juntos en ese primer seminario, y nunca oí eso de Mauricio, porque nadie hablaba de fotografía. Nadie, nunca. Era Guatari, Derrida, o sea, era horrible. Entonces, y yo creo que sí hay un canon, y eso es fotohistoria. Eso es la fotografía verdácula, básicamente. Es dar la espada hasta cierto punto a la fotografía de arte, simplemente porque la fotografía de arte ha dominado el estudio de la fotografía. Eso es el problema. No es que yo tenga nada en contra del arte, pero el discurso ha sido dominado por el arte. Y eso es un enorme problema, porque la fotografía de arte es una minoría completamente sin significación en la fotografía. O sea, 5%, 3%, o sea, está bien, ¿no? Pero si quieres estudiar el arte, bien, ¿no? Pero si quieres estudiar la fotografía y tienes que caber dentro de la caja de zapatos que dice arte, pues va a haber un problema ahí. Bueno, hay muchos salen de arte, ¿no? Obviamente, y hacen lo que quieren, tanto en España como en México. Eso yo he visto, ¿no? Pero han tenido que pasar por el arte y unos siguen, digamos, infectados, ¿no? Por esa experiencia. También es muy interesante, tenemos que preguntar, es muy interesante que el estudio de la fotohistoria ha desarrollado en las instituciones, digamos, de menos prestigio. Por ejemplo, en México, de eso no hay ninguna duda. O sea, yo estaba viendo el índice del libro que me mandaste. Me di cuenta de que los cuatro mexicanos no hay nadie de la UNAM o del Colegio de México. ¿Por qué? Porque no se permite el estudio de fotohistoria en la UNAM o el Colegio de México. ¿Por qué? Porque las vacas sagradas no lo permiten. Porque no entienden que, como la fotografía puede ser una fuente seria para la historia. Entonces, como digo, pero cada país va a tener su orientación. Bueno, sí, no he visto, digamos, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en la red de Galatina, en términos de un desarrollo teórico, ¿no? Es desarrollar esa teoría de fotohistoria, no intentar aplicar teorías, por ejemplo, de Francia. Tú hiciste la pregunta, ¿es aplicable la teoría escrita en Francia? Bueno, obviamente, teoría o metodología, si es metodología, realmente es aplicable universalmente. De eso no hay ninguna duda. Yo me acuerdo en una reunión en México cuando alguien dijo, yo no entiendo. Tuvo el valor de decir, yo no entiendo nada de eso de postmoderno. No entiendo qué están diciendo, ¿no? Y José Antonio Rodríguez, un famoso estudioso aquí en México, dijo, sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, mis alumnos que vienen de Francia dicen que sí se podría aplicar en Francia, pero no en México. Pues eso es un absurdo. Una metodología científica se puede aplicar donde sea o no se puede aplicar, ¿no? Y obviamente hay un enorme problema de que sí se puede aplicar o no las teorías postmodernas. O sea, ya, 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 ya finalmente nos estamos librando de eso. Pero también muy interesante tus observaciones sobre los archivos locales, la conservación de la fotografía en América Latina. Yo creo que es muy, muy importante para nosotros, para conservar nuestra memoria y para construir la identidad fuera del mundo imperial, ¿no? No encontrar una identidad, no se encuentra una identidad, se construye una identidad. Y eso se construye con fuentes y necesitamos esas fuentes. En México nuestro problema es que los gringos roban los archivos. O sea, los gringos querían robar el archivo Casasola, querían robar el archivo de los hermanos Mayo. Solo por la necesidad de los Mayo pudieron comprar esos archivos en México. Pero hemos perdido muchos, muchos, muchos archivos. Y también por el compromiso, o sea, la viuda de Vittorio Vidali que dijo, que dijo, yo voy a donar las fotos de Tinamodote a la Fototeca Nacional, ¿no? Entonces, para que no salgan de México, ¿no? Entonces, hay, hay todo eso, pero perdimos muchos. Lola Álvarez Bravo ya ha desaparecido de México. Entonces, si quieres estudiar Lola Álvarez Bravo, tienes que ir a Arizona. Y tienes que pagar 500 dólares para una foto. Entonces, pues, ¿quién va a estudiar Lola Álvarez Bravo? Pues los gringos, ¿no? Entonces, lo mismo con Enrique Bordes Mangel, un fotógrafo izquierdista muy importante que vendió su archivo a un licenciado. Y desapareció. Creo que también, muy interesante tu cronología. Creo que el año 78, muy importante. Tenemos que empezar a construir cronologías del desarrollo del estudio de fotohistoria en los diferentes países. En México hay un congreso de 91 que es absolutamente el punto de partido. O sea, bueno, si 78 era un punto de partido, el congreso de 91 es el parteaguas. Ahí nos conocimos todos. O sea, precisamente la gente que tienes aquí, Rebeca, Alberto, Ariel no, porque yo traje a Ariel de Barcelona. Samuel Villela, Punto Morales, Bernardo García. O sea, realmente todos, la fotohistoria en México empieza en 91 con ese congreso. Y, como digo, yo creo que es absolutamente fascinante. Yo creo que obviamente hay que publicar este libro tanto en español como en portugués. Porque otra vez los gringos nos están robando. Pero que a mí me gusta mucho esa idea de Mauricio, de un canon, un canon latinoamericano. Y me, como me hubiera gustado hablar con él fuera del contexto de los pinches postmanes. Y yo creo que el canon es precisamente la fotohistoria. Pues muchas gracias. Gracias a ti, John. Gracias, John. Abrimos para inscripciones. Entonces, mientras los inscriptos se animan, yo voy a hacer unos comentarios no tan largos como John. Agrega mucho las reflexiones que John nos pudo brindar ahora sobre el libro de Nathaniel. Pero yo pienso algunas cosas muy interesantes que me aparecieron después que hablé con Nathaniel. Me inspiré en su investigación y empecé a hacer entrevistas mientras yo estaba en el Reino Unido con los investigadores británicos y con los investigadores que tuvieron influencia británica. Justamente en este mundo interdisciplinario. Porque lo interesante es que me di cuenta es que acá en Brasil, sobre todo el desarrollo de una... No una historia de la fotografía, sino más bien de una fotografía que sea una plataforma para que observemos la experiencia histórica. Entonces, por eso que hemos trabajado, y yo creo que acá la María Inés, la Fabiana, la... Y estas son más o menos de mi generación, la María do Carmo, pero de las nuevas generaciones, el Marcos, el Marcos Oliveira... Hemos trabajado desde la historia social, o más bien de una historia sociocultural, porque tratamos de ubicar los agentes, los procesos, las situaciones y las dinámicas donde la fotografía hace la diferencia. No una fotografía abstrata, sino una fotografía más bien involucrada en una práctica. Entonces, yo me acuerdo que uno de los primeros libros que se publica, tratando de evaluar el impacto de la fotografía brasileña en el mundo, no fue de la Inés, y yo siempre confundo con el título, pero pose de tres jeitos, que es sobre la fotografía brasileña en las exposiciones internacionales. Y esto trae una perspectiva, no de la idea de un canon fotográfico, más bien emulando mismo la historia del arte, pero cómo la fotografía y la práctica fotográfica se definen como una experiencia social, y que produce una materialidad y un tipo de documento que tenemos que tener una heurística propia para evaluar. Entonces, yo creo que este es nuestro desafío que se puso en los años 80, cuando las agencias de gobierno empiezan, sobre todo la FUNARTE, empieza a hacer un trabajo de desarrollo de los archivos. Pero no solo eso, hay un proceso de retomada del Estado de Derecho, donde la fotografía y los eventos fotográficos tienen un rol muy importante. Entonces, son procesos sociales que están conectados. Yo creo que la presencia de una experiencia fotográfica novedosa en Brasil, que nos llama la atención a los historiadores y historiadoras para tomar la fotografía como una dimensión de relación social, y eso tiene que ver con la renovación historiográfica de los 70 y de los 80, y cómo esto impacta la producción de conocimiento. Entonces, yo nunca me vi haciendo historia de la fotografía. Cuando John me habla de historia gráfica, yo me reconozco en eso, una fotohistoria, pero yo pienso siempre que estoy haciendo historia con fotografías, historia que se hace con una experiencia que solo puede accesar por el medio de la fotografía o fotográficamente. Entonces, yo creo que todo eso en Brasil, y no solo en Brasil, yo creo que se extiende de manera más reciente a la América Latina. Yo creo que, mira, cuando yo conocí a John en los 90, en la LASA, la conexión que se hizo entre nosotros fue justamente porque le presenté esta perspectiva. Estaba trabajando con una dimensión de la fotografía como parte de una historia que se estaba creando desde la experiencia de la gente que trabajaba con fotografía. Pero desde eso, y yo creo que hay mucha interdisciplinaridad, sí, hay mucha teoría, depende mucho de cuál grupo está asociado. Por ejemplo, yo soy profesora de teoría y historiografía en la universidad. Entonces, la teoría para mí es algo inherente a mi manera de operar con la historia. Pero, concordo con el John, no hay que ser prisionero de la teoría. Pero yo creo que fue justamente una virada teórica que animó este pictorial turn y toda la discusión que hoy día tenemos acá sobre cultura visual, sobre este tránsito de las imágenes entre los medios, cómo, por ejemplo, uno puede tratar una fotografía en relación a padrones visuales de la historia del arte. Esto se hace posible desde una historia cultural que se anima con los estudios de iconología. Entonces, yo creo que hoy día estamos mucho más en ceremonia en términos teóricos y tratando de movimentar la producción historiográfica a partir de otras asociaciones. Y para mí me da una lástima, es un duelo mismo, no tener Mauricio acá, porque yo creo que sería, incluso el viernes ahora vamos a hacer una agenda en homenaje a él. En la Sociedad Fluminense de Fotografía, es un evento presencial y vamos a nos juntar y hablar de sus ideas. Porque yo creo que hay, más allá de... Mauricio tenía mucha paciencia, John, con esta perspectiva más desconstrutivista. Y yo creo que en Brasil colaboró mucho para, esto es, mi, 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 yo estoy pensando ahora, yo creo que esta perspectiva postmodernista en Brasil colaboró mucho para la ascensión de la derecha. Esta es algo que, porque milita, tiene una, no valora las diferencias y las tensiones que una sociedad basada en la desigualdad y en la violencia opera, como la sociedad brasileña, la historia de Brasil, y juega la agua del baño junto con el bebé junto. Todo se va por la basura. Entonces yo creo que hoy día, sin desconsiderar las críticas de una historia lineal, de una gran narrativa, de una historia teleológica, yo creo que estamos tratando, en términos de investigación, de valorar, por ejemplo, la materialidad de objeto fotográfico, la dimensión de experiencia que está en el hacer fotográfico, de los sujetos y las condiciones sociales en que, por ejemplo, estos extranjeros llegan en América Latina y tratan de producir y crear una, no solo producir una foto latinoamericana, pero se establecer acá, por ejemplo, recientemente hay una investigación sobre fotógrafos italianos acá en Brasil y cómo ellos se diseminaron en las distintas regiones produciendo imágenes de Brasil que en el XIX, estábamos en la exposición de estos fotógrafos italianos, no había. Entonces hay todo un conjunto de líneas de investigaciones todavía en abierto. Y yo creo que una, yo creo que fue muy acesado de su elección, ubicar a los investigadores que estaban haciendo investigaciones en condiciones latinoamericanas, porque esto es distinto, esto es completamente distinto. Transformamos limón en limonada acá. ¿No, John? Hacemos eso siempre, porque no tenemos los mismos créditos y el mismo aporte que el primer mundo tiene. Entonces yo creo que con eso compartimos con nuestros hermanos del sur global esta carencia en términos de... Pero hacemos, logramos hacer, logramos en cierta medida crear redes. Y yo creo que estas redes ahora, por la cuestión de la propia posibilidad del acceso remoto, se están transformando en hilos más fuertes. Por ejemplo, los contactos con el grupo que Alberto y el Charles están organizando ahora de la red latinoamericana, que es muy interesante, que a lo largo del año hizo encuentros, el seminario que nosotros organizamos este año y año pasado, con las sesiones grabadas, que no son solo investigaciones que localizan geográficamente la América Latina como una geografía, sino más bien como una dimensión de proyección de un pensamiento hacia la fotografía, de un pensamiento historiográfico hacia la fotografía, que yo creo que está engendrando de manera muy interesante, con conexiones muy, muy complejas, a punto de, a mi juicio, estar rompiendo con esta idea geográfica. Yo creo que tu próximo libro, a lo mejor, va a ser una dimensión de diálogos entre las investigaciones, como tuvimos acá, cuando John, conversando con la Elizabeth Edwards, fue un encanto, porque son generaciones de investigadores de la misma, que comparten la misma dificultad, los mismos desafíos, encuentran distintas soluciones, pero se encuentran ahora en una, en un fórum que permite que nosotros nos comuniquemos, entendamos lo que estamos hablando. Eso yo creo que es lo más interesante. A lo largo de estos 30, 40 años, logramos crear un vocabulario conceptual para una historia hecha con fotografía. Y yo creo que esto es parte de la gente que está aquí, acá hoy día, John, Inés, Fabiana, María do Carmo, yo misma. Entonces, yo creo que eso es el Mauricio, que no está acá, pero está acá. Está en nuestras ideas, en la manera como manejamos todo este pensamiento, pensamiento, hay un pensamiento propiamente fotográfico, como una metáfora, que envidia la fotografía como una manera de experimentar la sociedad, de experiencia social. Entonces, yo creo que esto es lo que me anima ahora, en términos de diálogo, la experiencia del seminario fue muy interesante en estos términos. Y también las entrevistas, la entrevista con la Filipa, que es portuguesa, pero tiene una formación, tiene una formación de conexión con Inglaterra, que está desarrollando toda una perspectiva de la fotografía en contexto, en situación colonial. Esta dimensión de la colonialidad y la producción de la fotografía en contexto colonial está rompiendo, rompiendo mucho la perspectiva de una regionalidad, de una geografía localizada. Y esto es algo que nos provoca. Bien, ya hablé de más. De más a palabra. Digo, si puedo nada más decir una cosa, Ana, cuando hablas de trabajar en condiciones latinoamericanas, es muy interesante, porque también nos da una libertad. ¿No? Yo nunca hubiera tenido esa libertad en los Estados Unidos. O sea, yo nunca hubiera estudiado fotografía, precisamente. Y también me hace pensar en dos enormes fotógrafos que llegan a México, Edward Weston y Paul Strand, cuya fotografía cambia profundamente en México. O sea, realmente descubren por qué. Porque están liberados de estar bajo stiglets y arte y todo eso. Y pueden hacer lo que quieren. Pero entonces hay el lado amable, digamos. Claro, por supuesto. Tenemos mucha libertad. Y incluso, yo creo que es claro que en las universidades, sobre todo, yo creo que una lástima también que Paulo Knauss no esté acá, porque lo que logramos como grupo en la Asociación Nacional de Historia es justamente crear un espacio donde la discusión sobre imagen y historia se hace en relación a distintas perspectivas, no solo de la historia del arte, pero también con la historia del arte. Y cómo esta historia del arte se ha cambiado, no más la historia de los estilos, pero de una experiencia hacia lo artístico, que de la misma forma involucra a la gente, la manera de recepción, los modos de ver. Entonces, yo creo que esto, la materialidad de las obras, todo eso está... Y todo eso también tiene que ver con la manera como las políticas hacia el archivo se hacen. Entonces, el archivo, la reflexión sobre las colecciones, la manera como las colecciones, por ejemplo, son adquiridas por el Instituto Moreira Sartes. Una alumna mía estudió el circuito de adquisición de una colección fotográfica de un fotógrafo de Minas Gerard llamado Shishiko Alckmin. Cómo esta fotografía fue adquirida, esta colección, y cuáles las condiciones, y la idea de canonización de determinados estilos fotográficos, y de la creación de un discurso hegemónico alrededor de la historia de la fotografía en Brasil, y cómo eso se desarrolla institucionalmente, la patrimonialización, y al mismo tiempo el entesoramiento, las cuestiones de acceso. Entonces, yo creo que uno de los debates fuertes que tenemos hoy día es sobre eso. ¿Cuál, sobre todo en un país que no tiene políticas públicas de conservación de patrimonio, que es María Duca, o Claudia, y Beatriz Estanacal de la Chima Nacional, pueden hablar mejor que yo? Esperamos que con este cambio de gobierno las cosas cambien, pero no tenemos. Entonces, los institutos privados, que son privados, están haciendo cargo de la mantención de las colecciones. Entonces, todo eso nos coloca desafíos para trabajar con la historia de la fotografía acá, y yo creo que también en Argentina, en Uruguay tenemos el Centro de Fotografía de Montevideo, pero que también pasa por, el pobre Daniel pasa siempre por muchos desafíos. Entonces, pero pasa palabra a los demás para que también hablen. El son, está escrito también. Hola, buenos días. Gracias a Marcos y Ana por la organización, y gracias a Nathaniel por la charla. Y yo voy a quedarme como unas cuantas semanas pensando en la hipótesis que Ana dijo hoy, porque tenemos muchas tareas teóricas para pensar sobre eso todo, especialmente en un momento de cambio en Brasil, porque yo creo que saliendo de la pandemia con una, se podría decir, un cambio, una virada archivística, como una atención muy propia a materialidad de los archivos, cuando regresamos a los encuentros presenciales y a poner en nuestras manos la materialidad de las fotos, eso que tenemos ahí también, como tradiciones de pensamiento, especialmente de metodología muy propia en Brasil, y cuando Nathaniel trajo la cuestión de las instituciones, me dio muchísima pena, porque sabemos que ahorita en octubre Bolsonaro ha cerrado el CCPF, el Centro de Conservación y Preservación Fotográfica de la Funarte, porque puso el dinero público en las elecciones, y ahí muchas instituciones culturales de Brasil han cerrado, porque ya no hay dinero público para ellas. Y mientras, había una convocatoria para que muchos grupos y proyectos en todo Brasil hicieran trabajo de conservación fotográfica en Bahía, en Piauí, en Minas Gerais, mucha gente. Ayer, yo estaba conversando con la museóloga del MUCAP, del Museo de Cultura Afro-Brasileño, y ella decía, no, estoy esperando la convocatoria de la Funarte para que pongamos las actividades de conservación, y yo le dije, ya no habrá, porque se cerró la institución. Y ahí, bueno, y también me llamó mucha atención de lo que ha hablado Nathaniel, porque yo he encontrado también en otros archivos, como en el Fotobahía, en Bahía, había como una proposición de que junto con la investigación sobre la historia de la fotografía o la investigación sobre técnicas de los ochentas para practicar la fotografía, había una preocupación con la memoria. Y ahí, entonces, no es gratuito, por ejemplo, porque en Bahía no hay fotos de la, fotos famosas, fotos célebres de la Guerra de Canudos, están con el Instituto Moria Sales, y ahí no vemos, creo que sea nuestra, la principal guerra civil de la República Brasileña, que es Canudos, las fotos que tenemos están en el Instituto Moria Sales, y ahí, hasta que llegan libros didáticos, las exposiciones, todo un tránsito, un tramo institucional a hacer para poner público, las fotos que son de nuestra historia pública. Y, bueno, yo creo también que, si Nathaniel puede hablar un poco de una metodología que nos interesa y a mí particularmente interesa, yo estoy como repensando un libro que Alberto de Castillo ha hecho con Rodrigo Moria, dijo que es un libro a cuatro manos, porque está dentro del archivo de Moria y escribe junto con Moria sobre sus memorias y escribe junto con Moria sobre su trayectoria. Y para nosotros ese es un ejercicio de metodología muy especial y que pone en otros lugares la teoría, la propia idea de práctica, la propia idea de archivamiento, la propia idea de qué hacemos con nuestras condiciones de archivo. En todos los lugares donde ande Brasil, la gente tiene miedo de la lluvia que puede caer sobre los archivos, del fuego que puede quemar los archivos. Es una realidad cotidiana de esos archivos. Y entonces, cuando entrevistamos a los fotógrafos, a los museólogos, a los profesionales o incluso a la gente aficionada que no es profesional, pero que guarde sus archivos es una gran revelación de otros puntos de vista de la historia. Especialmente, yo pienso aquí, en los movimientos sociales, en el movimiento negro que tiene un gran esfuerzo de archivar sus fotos, de archivar sus películas, de archivar sus cartas, sus pantallas, carteles de manifestaciones. Y hoy que estamos como las universidades, como este archivo el Galen Roth, de la Unicamp, que está haciendo un esfuerzo para archivar lo que han producido los movimientos sociales, las imágenes de los movimientos sociales. Y yo creo que la historia puede ser también un aporte metodológico muy interesante para que, mientras las personas están vivas y participan con nosotros de la composición de la narrativa histórica, podamos avanzar en la interpretación. especialmente en el caso de Brasil, en la disputa pública por una historia que pueda ser justa con estos grupos sociales que son criminalizados, que son perseguidos históricamente. Muchas gracias. Nataniel, yo quería hacer un comentario también relacionado con el son que han hablado porque me parece que las condiciones latinoamericanas que John habló son interligadas con la colonialidad. Es la colonialidad que pone los archivos en peligro, que destruye historias, que excluyen las personas y me parece que hay algo muy presente en los estudios latinoamericanos y por eso que nosotros tenemos una preocupación muy grande con el arquivo, con su conservación y por eso que y su conservación en espacios públicos, ¿no? Porque si no se trata como una propiedad de alguien y eso no nos interesa. y me parece que eso también es una preocupación de los africanos porque muchas imágenes de los africanos principalmente del periodo colonial son en instituciones europeas, instituciones coloniales creadas para encuadrarlos en determinadas narrativas, determinadas comprensiones y entonces para ellos también es una preocupación y para ellos también es algo central en su desarrollo de investigación. Por eso que cuando me encantó mucho cuando habló de esa centralidad de archivos y la preocupación con ellos en los estudios latinoamericanos porque en nuestro seminario nosotros pensamos mucho eso y fue algo central y yo quería oír un poco más sobre eso porque es muy interesante y sentando también articular con esas otras dimensiones coloniales. No, sí, Marco, yo lo comenté en mi presentación en el sentido de que algo que me pareció muy curioso fue que yo tuve ciertas preguntas que hice a todo para tratar de crear algo homogéneo pero también dejé que la conversación fluyera de forma natural y que los investigadores también pudieran compartir sus intereses personales y yo diría que mínimo mínimo el 70 75% de los investigadores me hablaron de los archivos sin que yo preguntara nada estaban preocupados por su condición estaban muy enfocados en el valor de lo que tenían los archivos y bueno también estaban interesados en que se investigaran más en los archivos no solo el trabajo que hacían ellos sino otros sin embargo yo también me doy cuenta bueno yo me di cuenta al crear este libro que hablar de estos archivos podía ser un arma de doble filo no podía existir lo que pasó con Martín Chambi Pedro quejaraso en Bolivia habla de que fue al archivo de Martín Chambi en Cusco en los años 70 nadie hacía nada con ese archivo eran cajas él podía verlas como él quería le dejaban usar su cuarto oscuro y luego se investigaron un par de investigadores norteamericanos en el archivo y ya nadie lo puede tocar este y o sea encontraron su valor este y ahora hay más personas que escriben sobre él pero lo bueno en el caso de Chambi es que esos archivos siguen en Perú no este pero ahora como que hay un acceso muy limitado a ello y yo yo todo es cierto y tengo todavía cierto miedo de que al hablar de archivos identificar archivos haya más interés en nuestros archivos pero yo luego digo lo que ocurre después no dependerá de mí sino de otros grandes intereses entonces por un lado puede haber interés yo no sé qué vaya a pasar puede haber interés y luego hay más conservación pero también puede ocurrir lo que dice John de que alguien dice ah hay que comprar esto y se va ¿no? entonces pero eso también depende de lo que digan en cada lugar también y digan no, no, no esto es patrimonio nuestro lo vamos a cuidar aquí o o si intereses que ven a lo mejor a corto plazo digan no que se vaya este no sé qué va a pasar pero pero a mí me pareció muy relevante incluirlo en porque era un interés muy 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 profundo de muchos investigadores en el archivo y qué va a pasar con este archivo cómo lo podemos usar mejor cómo podemos hacer que este conocimiento no explotado se use mejor este y bueno los investigadores lo están usando pero hay hay un interés en conservar lo que hay cuidarlo y usarlo para crear más conocimiento ¿no? sí era como una de las invitaciones que salió al hacer esta investigación sí gracias Nataniel alguien yo creo que ya estamos en la hora ya ocupamos mucho la hora del tiempo de 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 Nataniel no es un placer es un placer sí es un placer y de John también sí la discusión fue excelente tuvimos una una buena audiencia y le agradezco muchísimo Nataniel y agradezco a John también por sus reflexiones y es muy y es es muy bueno tenerlo como amigos esto que es lo mejor los afectos que tenemos la amistad que creamos es muy buena el John yo conozco a montones de años entonces es muy bueno he aprendido mucho y yo creo que Nataniel tu libro será muy bienvenido vamos a tratar de ver si hay posibilidad de hacer traducciones acá si hay interés de las editoras para eso yo yo creo que tienen la posibilidad porque yo me di cuenta al hablar entre los investigadores que a unos sí se conocían y muy bien pero otros no se conocían ah quién es él quién es ella qué hace entonces yo me di cuenta claro mi idea era crear algo para que en los países donde hablan inglés se conozca lo que se hace pero también yo dije yo creo que este tiene valor local también entre los investigadores brasileños los investigadores hispanohablantes etcétera 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 porque entre más se trabaja mejor y yo espero que no pase mucho tiempo sin que yo pueda estar con ustedes en cuerpo y hable en Brasil en algún momento también Ana la conozco en persona pero vamos a ver ahora que se puede viajar más tranquilamente cuando pueda yo ir por ahí ojalá que sí ojalá que la plata también vuelva para que podamos invitar a la gente en un momento en un momento en el pasado Brasil fue un país rico donde podemos invitar a la gente tenemos becas pero vamos a volver a soñar vamos a volver a soñar muchas gracias Nataniel y suceso con tu libro gracias John besos para Eli y para sus nietos lindos y para Annalie también gracias a ti por invitarme gracias gracias y gustazo verles igualmente adiós gracias feliz navidad feliz final de año sí sí jajaja gracias parabéns Nataniel todo de boa gracias gracias muy gracias